¡Prepárate! La diferencia de cualquier arte en el hiperrealismo, solo cuando estás cerca empiezas a darte cuenta de que... ...me ha impresionado, sí, sí, me ha impresionado, me ha impresionado mucho. Me siento como pena, angustia de todo lo que había pasado, porque es que está muy machacado, muy deteriorado. Y sobre todo en la cabeza, las espinas, que yo no sabía que se me había hincado tanto. Sí, me da mucha angustia. La verdad es que estoy bastante impactada por el detalle y todo lo que han cuidado. Y un poco dejar a libre albedrío lo que uno quiera pensar de la imagen. Un poco ese sentimiento que le da a cada persona, el respeto, una obra de arte, el sentir que es real. Impresionante. Primero por la exposición y luego, en segundo lugar, todavía por el mar de dudas que crea toda la exposición. Porque, evidentemente, los estudios científicos son reales, pero te sigue creando un mar de dudas... ...como impresiona algo que quede reflejado en una tela después de dos siglos, por dos mil años. Lo estoy viviendo. Es que lo miro y yo creo que lo estoy viendo. Y me emociona muchísimo. Me ha emocionado muchísimo. He visto hasta el bello que tiene en su parte y todo. Es que es increíble de la emoción que me ha entrado. No sé, no me lo esperaba. No sé, no me ha emocionado. y ha profundizado mi confianza porque hace que se realicen todo el sufrimiento que el Señor ha pasado por nosotros. Yo pienso que el debate de esta pieza y de esta escultura es más bien lo que suscita la empatía de esa piel con nosotros. O sea que por primera vez ves una figura y si bien el arte ha representado a Jesús en momentos determinados, aquí lo que se está representando más bien es su piel, ponerle piel a la sábana santa. Están todos iguales. Están todos vacíos. Sí, la relación de la gente que son de dos tipos. Una es de admiración, de no creérselo, de dar vueltas y de comprobar y volver a mirar. Y otros es como de rechazo. Y bueno, si son relaciones tan divergentes, quiere decir que algo tiene la exposición y algo importante. Y lo que tiene es, a mi modo de ver, es la aproximación a la encarnación de Jesús, en este caso al cuerpo muerto ya de Jesús. Pues eso es lo que tiene de nuevo e importante. ¿Por la violencia del cuerpo, por el realismo, por la falta del paño de pureza? Un poco por eso. Estamos acostumbrados a ver imágenes de Cristo muy idealizadas por la pintura, por la escultura. Gracias. 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 Gracias por ver el video.